Una vez más estamos en ¿Qué creen los que creen? Hoy vamos a hablar del diácono permanente. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a tener dos diáconos sentados aquí para que lo expliquen. Bien, aquí estamos, como decíamos, para hablar del diácono permanente. Tenemos dos diáconos. Daniel, Wenceslao, ¿qué es esto del diácono permanente? Daniel, a ver si podés resumirlo brevemente. Voy a hacer un poquito de historia. El diácono permanente comenzó en la época de Jesús con Esteban y Zaymas. Esteban fue un mártir. Y después con el tiempo se fue diluyendo y estuvo como mil, mil doscientos años desaparecido. Quedó el diaconado como paso previo al sacerdocio. El Concilio Vaticano II revivó esta llama y a partir de ahí es decisión de cada uno de los obispos tener o no escuela de diáconos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un diácono? Por empezar, no sé si quedó claro, son casados ustedes. Somos casados, exacto. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo cuatro hijos, cuarenta años de casados. ¿Y nietos? Y nietos nueve. ¿Y vos? Yo tengo tres hijos y ocho nietos y casi cincuenta años de casados. Muy bien. Bueno, adelante. ¿Qué hacen, Diego? Bueno, lo que podemos. Primero, nosotros lo que podemos hacer es... tenemos el sacramento del orden, que es bueno aclararlo. Entonces, podemos casar, podemos bautizar. Lo que no podemos es el sacramento de la reconciliación y consagrar. Todo lo demás... Confesar y celebrar misa. Y predicar la palabra, ¿no? Eso sí puede. Eso, absolutamente. Y la realidad que tal vez lo más importante del diáconado, lo que más... El rostro que el diácono tiene que mirar más de cerca es a los más pobres, ¿no? A los que están un poco cayéndose de la iglesia, afuera de la iglesia. Es una linda... Es un lindo lugar para estar. Porque ustedes, por ejemplo, conservan el trabajo que habitualmente tenían. Sí, sí. Ya están en la de jubilación, pero no sé si siguen trabajando. No, no, yo no. A mí me falta bastante. Pero hoy... ¿Qué hacés, por ejemplo? Yo trabajo en un laboratorio, en un laboratorio veterinario. Y bueno, es un laboratorio bastante importante que exportamos. Y como tengo algunos socios que me permiten... Me regalan un poco de su tiempo. He tenido otras actividades en algunos colegios. He ayudado en determinados momentos, como representante legal, en otro momento como director pastoral. He tenido diferentes tareas. Estuve como secretario en la comisión del episcopado del diaconado. Que eso me ayudó mucho y me abrió muchas puertas. Interesante. Después vamos a hablar un poquito de cómo está el diaconado en la Argentina y el diaconado en el episcopado. Pero, por ejemplo, ahora en la diócesis de San Isidro, más o menos, ¿cuántos diáconos hay? Ahora, precisamente, este próximo domingo 23, se ordenan tres más. Con el cual estaríamos en el orden de los 40 diáconos. Y deben quedar todavía en la escuela, sin los que ingresen el año que viene, unos 16 o algo por el estilo. Preparándose. Preparándose. Inspirante. Este año, felizmente, en marzo entró 9. Lo cual es un número muy grande. O sea que un ideal sería, por ejemplo, que cada parroquia, además del cura, existan dos o tres diáconos que estén trabajando en la vida parroquial. Estamos lejos todavía de esa cifra, pero sería como un ideal eso, ¿no es cierto? Sería. Tal vez, yo digo, hay parroquias que tienen más necesidad porque tienen muchas capillas y otras parroquias que no tienen capillas donde uno puede ir y colaborar con otra parroquia, digamos. Claro, porque, por ejemplo, en el orden sacramental, ustedes, cuando no hay posibilidad de celebrar misa en una capilla, ustedes pueden hacer una celebración, distribuir la comunión, predicar la palabra, todo eso es propio del diácono. Es propio del diácono, sí. Está bien. Y, por ejemplo, ustedes ven, porque cuando se pensó el diácono, yo entiendo que lo que se quiso es hacer como un puente, ¿no? Entre lo que es la comunidad eclesial y la vida en el mundo. El sacerdote, por su naturaleza, tiene que estar en la parroquia, vive en la parroquia, no participa tan directamente de las actividades del mundo. ¿Están ustedes a trabajar? ¿Vos qué hacías? ¿A qué te dedicas bastante? Yo soy ingeniero y trabajé muchos años en Fiat. En los últimos tiempos en la parte ferroviaria y camiones. Y, bueno, esa fue mi vida. Yo en Fiat trabajé, dentro y fuera, tipo 40 años. Y, por ejemplo, tu experiencia en el trabajo, ¿la gente sabe que sos diácono, por ejemplo, en el trabajo? Depende en qué lugares te encontré. Por ahí en el interior, la gente, hay más diáconos en los pueblos. Y hasta yo me acuerdo que una vuelta fui a La Carlota, mi hermana vive ahí, que es en Córdoba, es un pueblo. Y mi hermana me dice, vamos a misa. Y yo veo un diácono y le digo, mirá, esto no es misa, es una celebración. Ya estaba incorporada como... Bueno, era lo que había, ¿no? Claro. Y, bueno, así que en general en algunos lugares te ubican perfectamente y en otros lugares tenés que explicar un poco más. Tal vez cuando te arrimás hacia la capital, saben menos lo que es un diácono. Claro. Cuando te alejás de la capital, empieza... Pero, por ejemplo, en el lugar donde vos trabajás, la gente sabe que sos diácono. Y le llaman la atención, te preguntan. No. A veces te piden algún consejo o te comentan algo. A veces se sacan un poco alguna inquietud o algunas dudas que tienen. No, uno es diácono todo el tiempo. No es diácono en un rato o en la iglesia o en el... Sos diácono toda la vida. La madre Teresa decía que cuando le preguntaban sobre lo que hacía, y sobre el trabajo que hacían, decía que nuestra vocación es amar a Dios. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con el diácono. Yo creo que lo nuestro es fruto del amor de Dios. Es decir, amar a Dios y las consecuencias, en algunos casos pueden ser más o menos, pero es esto, es el servicio. O sea, podríamos decir que es una verdadera vocación. Sí, absolutamente. Algo que ustedes en algún momento determinado vieron como algo posible por ese amado de Dios. Absolutamente. Hacía yo hablaba con una parejita que voy a casar el fin de semana y les decía, lo de ustedes es una vocación religiosa. La vocación matrimonial también es una vocación religiosa. Así que bueno, hay que hacerlo presente a Dios. Nos van ganando dos a uno. Ustedes tienen dos vocaciones, matrimonial y diácono. Lo oscura solamente. Bueno, pero... Bueno, y Daniel, por ejemplo, una persona viene, aparece y dice, yo quiero ser diácono. Entonces me imagino que se le pregunta, ¿cuál es la condición para que una persona pueda empezar la escuela de diácono? Eso empieza con una recomendación del párroco. En caso de que tenga un párroco nuevo, con algún sacerdote que lo conozca de hace tiempo, y empieza un periodo de discernimiento, en el cual el proceso para ordenarse usualmente es de unos cinco años y medio, tiene todo un primer año de algo que se llama propedéutico, donde es observado, acompañado, a ver si tiene una verdadera vocación, si su llamado fue genuino o quiere figurar, digamos. Bueno, y todo ese proceso se va acompañando, y muchas de esas personas que creían tener una vocación, como sucede en las universidades, va quedando por el camino, se va separando solo. Muy pocos son los que se los llama a abandonar el camino al diaconado. El camino, claro. Está bien. En general se van solos. Y diríamos, la formación que ustedes reciben o recibieron en la escuela de diaconado, ¿creen que es suficiente, les alcanza para ejercer el diaconado? Después, si ustedes de alguna manera queda librado nada más que a la inquietud personal de ir perfeccionándose en los estudios, o hay también algún currículum para seguir adelante. Bueno, como yo soy más viejo, cuando nosotros estudiamos, estudiamos en el Instituto Divino Maestro, ahí hacíamos la escuela de teología, y para mí fue un paso fundamental. Las hermanas del Divino Maestro creo que tuvieron mucho que ver con el rostro de Dios que uno ve, que veo, y a mí me hicieron mucho bien. Eso es. Y después hay formaciones, charlas, cada tanto hay charlas, y de formación, que son importantes, y después creo que esta inquietud de cada uno también, a mí me gusta leer mucho, así que eso depende también del tiempo que uno pueda disponer. Así que, hay formación. Si uno quiere, hay formación. Creo que es importantísimo, porque nosotros tenemos que seguir conociéndolo a Jesús, todos los días. Entonces, uno no puede amar bien lo que no conoces bien. Entonces, me parece que esto es un crecimiento que no termina nunca, por suerte. Claro. Bueno, allá por lo menos, me parece que en otro blog vas a tener que seguir hablando, porque hasta ahora hemos clarificado que el diaconado es una vocación, es una vocación de servicio, es lo que los diáconos pueden hacer. El próximo blog vamos a hablar un poquito de la compatibilidad de la vida matrimonial con la vida del servicio eclesial del diaconado. y vamos a ver qué pasa en el país respecto de todo esto. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos hablando del diaconado. Es importante saber que el diaconado, como decíamos antes, se restituyó en la Iglesia, en el Concilio Vaticano II. Y fue una cosa discutida en ese concilio. Y luego, quienes querían restaurar ese diaconado, que venía de los primeros tiempos, como claramente se habló inmediatamente de la vuelta de Jesús a los cielos, aparecieron los diáconos, instituidos por los apóstoles. Y a partir del concilio se dio mucho incremento. Y la Argentina es un país que le ha dado mucha importancia a esto. En otros países no ha pasado nada, no se ha visto la necesidad. La Argentina rápidamente, muchas diócesis, empezó a aparecer el diaconado. ¿Ustedes tienen un poquito de idea de qué pasa en la Argentina en este momento? Si hay muchas diócesis, pocas diócesis, ¿tienen alguna idea? Yo alguna idea tengo de haber estado en algunas reuniones donde había obispos presentes y en muchas diócesis del interior preguntan cómo se puede empezar con una escuela de diáconos. Nosotros, con mi señora, vamos hace mucho a Mina Clavero y, por ejemplo, Mina Clavero tiene diáconos y forma diáconos. Bueno, la diócesis es esa, que me parece que es la de Villa María, pero no estoy seguro, pero hasta edita una revista mensual muy interesante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el diácono vive, supóngase, un pueblo del interior, que tenga un diácono. Un cesarote a veces tiene seis o siete pueblos que atender en el interior. Si en cada pueblo hubiera un diácono, ya la atención religiosa elemental está cubierta. Y por eso yo creo que va a haber que darle mucha más fuerza al diaconado, ¿no es cierto? Hay una cosa interesante relacionada con el episcopado. Acá en la Argentina se da algo que no se da en ningún país de América Latina y ni de Centroamérica, que es que casi todas las diócesis, salvo dos, creo una, no tienen diáconos. Todas las demás diócesis tienen diáconos. Y esto refleja un buen manejo desde el episcopado hacia... En otros países se da, por ejemplo, en Brasil, que hay, por supuesto, más cantidad de diáconos, pero la mitad de las diócesis no tienen diáconos. En Chile hay una diócesis que tiene muchísimos diáconos y otra que tiene muy pocos. Así que el país más ordenado en este tema, yo diría que es la Argentina, ¿no? Está bien. Es importante esto. Y creciendo en todas las diócesis. Está bien. Una cuestión que me parece interesante es esta. Ustedes tienen trabajo, vida matrimonial y vida familiar y servicio diáconal. ¿Cómo es la compatibilización de estas tres dimensiones? ¿Cómo lo pueden compatibilizar, no es cierto? En un caso particular, como bien decías hace un rato, yo ya estoy jubilado, entonces tengo más tiempo disponible y siempre mi señora me acompañó en esto. Siempre, se necesita, es más, cuando uno se está por ordenar, diez minutos antes en un salón parroquial, la señora presta su consentimiento para que uno se ordene. Si la señora no firma, uno no se puede ordenar. Habría que pedirle unos cuantos años antes. Claro, por supuesto que esto no se decide en ese momento, pero digamos, la señora presta su conformidad y yo tengo, yo puedo hablar por mí, ¿no? Pero mucho acompañamiento de ella en todo. Me alienta siempre. Y por ejemplo, tus hijos, tus nietos, ¿no? Lo ven como una cosa rara. Sí, 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 sobre todo mis nietos, nietos. Ya tengo, ayer mi nieta más grande cumplió 18 años, así que ya tengo nietos grandes que entienden de esto y... Lo aceptan bien. Lo aceptan muy bien, me buscan, algunos son scout en mi parroquia y yo soy un poco el asesor de los scoutes, así que me vienen a buscar. Algunos tomaron la primera comunión y pidieron que yo se las diera. Eso les gusta. Estos se han ido acercando. Vienen a las misas donde saben que yo estoy. Está bien. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, yo todavía trabajo bastante, así que... Yo creo que con inteligencia, con prudencia y con un poco de velocidad, a veces, y con un acompañamiento de tu esposa, no hay mayor problema. También depende de uno de donde se pare, ¿no? Es decir, uno es normal, nosotros los diáconos no somos normales. Esto es para la gente por ahí que nos escucha, que piensa que para ser diáconos hay que ser un superhombre, que no, somos normales, frágiles, es Jesús quien trabaja, ¿no? No, y además son personas que han surgido de la vida parroquial. De la vida parroquial. He ordenado algún diácono que ha surgido de una vida de emergencia y está trabajando en la vida de emergencia, viviendo la vida de emergencia, trabajando en la vida de emergencia. A mí me ordenaste en la catedral. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pero esto es bueno recalcarlo, ¿no? Que somos normales, trabajamos, tenemos fragilidades. Una de las cuestiones que a mí me parece importante, y de algún modo por eso hice este programa convocándolos a ustedes, es porque ustedes vieron que hoy en día está muy en discusión el tema del celibato sacerdotal. Mi posición es, hagamos una larga experiencia diaconal, y yo creo, en algún momento el diaconado tuvo mucha importancia en la iglesia. Entonces, podemos perfectamente mantener el celibato en los sacerdotes y que aparezcan más diáconos casados. Por ahí la gente no lo sabe esto, ¿no? Pero ustedes no podrían ser diáconos si no se casan antes. Tienen que acceder al diaconado si están casados. Diáconos permanentes. Diáconos permanentes. Hay diáconos permanentes celibes. Sí, también. Hay diáconos celibes, pero en general son diáconos casados. O sea, cuando entro celibes no se puede casar. Lo que no se puede hacer es ser diácono y después casarse. Exactamente. Tienes que estar casado y después acceder al diácono. Entro celibes, queda celibes. Los cayetanos son quienes son la ubicación diagonal y son celibes. Es otra cosa. Es muy poco, ¿no? A mí me parece esta visión de la iglesia hacia el futuro. Yo creo, como ustedes, que esto tiene mucha perspectiva. Y vamos a una iglesia donde, justamente, de esto otro que nos faltaba hablar, ¿no es cierto? Ese ser puente, cuando sea el cura, tiene que estar en su parroquia, ocupándose bien de la comunidad. O sea, ustedes, de alguna manera, tienen una conexión, una comunicación a tierra, con el trabajo, con la vida en distintas instituciones de la sociedad, que les permite incorporar a la vida eclesial y a la vida de la comunidad toda esa problemática del mundo, que es el mundo evangelizar, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera ustedes son expertos en el mundo e insertos en la iglesia, ¿no es cierto? Esta es un poco una de las visiones y de las intenciones del Vaticano II cuando restauró el diaconado. Sí, es así. Yo creo que es un lugar... A ver, a mí la vocación diagonal es bastante diferente a una vocación de sacerdote, de lo pre-literal. Y a pesar de que el sacerdote también tiene que estar, y por supuesto la de un obispo, ¿no? Pero la realidad es que es un lugar de privilegio, es un lugar... Siendo una oveja perdida, estamos con las ovejas perdidas. Y ahí está Jesús, buscándonos a todos, ¿no? Inclusive a los diáconos. Así que este es un lugar de privilegio, ¿no? Yo creo que, por lo menos cuando yo estaba ayudando un poco en el episcopado, las vocaciones que más había era para el diaconado permanente en toda América Latina y en América Central, ¿no? Importante, pero muchas vocaciones, ¿no? Claro. Y hay unos países que están... Inclusive Brasil tiene un consejo diaconal nacional, que eligen los mismos diáconos, eligen a... Los miembros del consejo. Exactamente. Y ese es el que representan en el episcopado. Por supuesto siempre es el episcopado el que define, pero ¿hay un representante de los diáconos? La comisión de los diáconos está formada por diáconos. Claro, está muy bien. Está bien, está elegido y funciona, ¿sí? Y funciona bien. Está bien. Vos estabas diciendo, Daniel, que acá en las diócesis también hay un camino pensado no solamente para llegar al diáconos, sino en el posdiácono, una vez que uno es diácono, ¿no? Hay un acompañamiento, por lo menos en los primeros cinco años, que se está tratando de extender hasta los diez, en donde, lo llamamos de 05, donde hay reuniones mensuales, en el caso de nuestra diócesis, es Martín Fassi, que ha propuesto ahora para obispo auxiliar, el que coordina todo ese trabajo y nos da charlas y hacemos debates de temas inherentes a lo que tenemos que hacer. Sí, la sensación mía es que, al menos en San Isidro, pero creo que es general esto, que ha sido una incorporación a la vida de la Iglesia muy armónica, que no ha habido grandes conflictos, porque hay otros ámbitos donde pueden aparecer conflictos, que esto se incorporó a la Iglesia con mucha naturalidad, ¿no? Cuando yo me acuerdo muy bien, en el Picuado Argentino, hace mucho tiempo, se designó a un obispo para que se ocupe de esto, y el obispo empezó a trabajar mucho en su diócesis, pero empezó a ocuparse en el país, y fue como muy normal el desenvolvimiento, ¿no? La aparición, por ejemplo, difundir que esto es una vocación, porque la gente enseguida piensa, bueno, es un trabajo más, ¿no es cierto? No, hay algo de Dios en el corazón, del diácono, que le llega como un llamado de Dios a esto, ¿no? Es decir, y eso es lo que hay que discernir como toda vocación, ¿no? Exactamente. De hecho, el primer diácono, que como hablábamos hace un rato, que fue Esteban, lo único que hizo fue un gran discurso, y después lo mataron. Exactamente. Y fue lo que hizo, y cuando lo mataron, dijo, perdoná que no saben lo que hacen, y fue una muerte muy parecida a la de Jesús. Desde ese lugar. Y el segundo diácono, Felipe, hizo una tarea más de campo, ¿no? Evangelizó, bautizó, y siguió su camino, ¿no? Claro. Así que son diferentes a veces, pero ciertamente es de Dios, ¿no? Esto es una vocación ciertamente de Dios. Y el camino para el diaconado, como todas las cosas de Jesús, es un camino humano, ¿no? Es este... Jesús se hizo... nosotros nos llamamos cristianos porque nos encontramos con la persona de Jesús, ¿no? Así que este encuentro es con la persona de Jesús en el otro, ¿no? Y esto es muy lindo, ¿no? Bueno, yo creo que queda bastante claro, seguramente algunas preguntas todavía quedarán sin respuesta, pero lo que importa de este programa es que la gente sepa, esta novedad del diaconado permanente de los diáconos casados, es una realidad vigente en la diócesis de San Isidro, pero en muchas diócesis de la Argentina, van tomando cada vez más cuerpo y van cumpliendo una misión que siempre es una misión servicial, ¿no? Porque toda vocación implica una misión, ¿eh? Dios nos llama para algo y si algo es el servicio. Y los diáconos, yo diría, son tan humildes servidores que casi han entrado imperceptiblemente y mucha gente ni sabe de qué se trata. Ojalá con este programa la gente conozca un poquito más en lo que significa el diácono permanente en la Iglesia. Que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias!